Bienvenidos a Curioseando con Vice, un programa para quienes amamos los temas relacionados con la ingeniería civil y la construcción de infraestructura. En esta ocasión tenemos un episodio especial con... ¡Los mejores vice momentos del 2021! ¡Disfrútalos con nosotros! 1. Vamos con Nayeli Este año, gracias a la sección Vamos con Nayeli, pudimos recorrer varias de las obras con sello vice, grandes proyectos de infraestructura de los que conocimos sus procesos, a su gente y muchas cosas más. Además, en Vamos con Nayeli, vivimos momentos inolvidables en los eventos en los que Vice estuvo presente. Gracias por las entrevistas donde escuchamos las opiniones de los protagonistas de la construcción mexicana sobre los temas más relevantes de la industria. En 2022 esperamos que seas parte de esta comunidad de viceamigos. Gracias Nayeli, ya estamos ansiosos por volver contigo a los vice proyectos. 2. Regresamos a eventos presenciales Este año volvimos a reunirnos en foros y congresos con colegas, estudiantes y especialistas de la industria. ¡Qué gusto volverlos a ver y que visitaran nuestros stands, donde preparamos experiencias exclusivas para ustedes! ¡Vamos por un 2022 con sorpresas realmente emocionantes! Tengan por seguro que en este tipo de eventos siempre tendremos algo muy especial para ustedes, viceamigos. Así que no olviden pasar a saludarnos y participen en nuestras dinámicas a través de redes sociales. 3. Protagonistas de la construcción Nayeli se convirtió en la conductora de protagonistas de la construcción, un programa en el cual hemos contado con la presencia de invitados especialistas en construcción, gestión y desarrollo de proyectos e infraestructura, líderes en su ramo, a los cuales hoy les agradecemos por participar con nosotros siempre en pro del conocimiento y el desarrollo del país. Nos esperan nuevas aventuras llenas de información y grandes invitados, así que no te pierdas la nueva temporada de protagonistas de la construcción. 4. Grandes obras que están cambiando al futuro Este año terminamos obras como el Distribuidor Cibeles y los Puentes Telles Cruces e Hilario Medina, pero también iniciamos la construcción de la Pascados del Aeropuerto de Guadalajara y estamos a poco de terminar el Distribuidor Aifa y el Entronquetón Anitla. Todas obras extraordinarias de la Ingeniería Civil. Obras que sin duda han cambiado el futuro. El próximo año todo será posible Despedimos este 2021 seguros de que el próximo año será aún mejor. Llegarán nuevas experiencias y retos por cumplir. En Vice estamos seguros de que todo será posible. Felices fiestas y un grandioso inicio de año. Nos vemos en 2022 para seguir Curioseando con Vice.